muy buenas noches a todos bienvenidos al canal un día más fantástico día fantástico día de compras que guay que me alegro de verdad me alegro mogollón enhorabuena a todos los premiados y los que ya habéis soltado alguna al coin que por ahí haya visto muy bien muy bien jugado sí señor vamos a ver qué pasa mañana está el mercado raro vamos a verlo del todo comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita bueno pues bitcoin moviéndose como debía el tp1 local lo perdió y para abajo al tp2 que no es el tp2 local es el tp2 de este tp1 este tp2 y de este tp3 que tenemos aquí abajo bueno pues cumpliendo está en la parte de abajo intentando ahí aguantarse las ganas pero en el momento que se tire un pedete va a hacer pum y se va a ir a ver si llegar mi rose line 28 mil 750 aunque el objetivo real está en la zona más abajo en el principio de los 28 que además es una zona de confluencia importante con la línea de tendencia principal que viene desde arriba está del todo la línea de puntitos de canal de los mínimos de tal la línea del canal paralelo esta otra línea roja que tenemos aquí que ya veremos lo que es y esta otra línea roja que es otro soporte pero la línea roja está que tenemos aquí es la unión de estos mínimos y además en semanal y luego tenemos la otra línea roja ribota que hace aquí una especie de cuña un poco guarra pero la hace guarra porque yo lo tengo puesto desde los mínimos vale de las mechas y lo hiciera desde aquí sería una cuña un poco más bonita pero no me interesa de momento ya sea bonita me interesa que me diga dónde están los mínimos vale vamos a ver si llegamos a bajote en diario de momento todavía tenemos para bajar mucho nuestro nuestro canal intentó romperse pero igual que se rompió aquí y no se fue para abajo vale se ha roto arriba y tampoco se ha ido para arriba está tonteando cosiendo la línea y ahí está dándonos un poquito por culito a ver si o baja ya de una puta vez o si va para arriba si baja pues posiblemente iremos a tocar la zona de los 27.000 o incluso menos podríamos incluso cerrar este gap que tendremos por aquí donde estamos btc 1 aquí él a ver que no lo aquí ves con el cap entonces como pone el gap es un gap y aquí como por eso tenemos este gap aquí abajo entre los 20 4.000 y los 26.400 y pico vale y luego tenemos otro gap aquí arriba que está muy rico entre los 46 y los 48 46 600 para los 800 pues bueno pues pues a ver si bajamos y lo cerramos o esta línea de verdad va a hacer de soporte de mi risoporte y se va a volver a ojalá sobre todo porque hay mucha gente que le gustaría un rebote a la zona de 34 35 otra vez para intentar atacarla a mí también me gustaría porque la liquidez no es infinita y a medida que vamos bajando pues vamos comprando vamos vendiendo y sé que hay gente que cuando compra no le puede le puede la agonía y espera para vender más arriba y luego ya no ha vendido y resulta que vuelve a bajar pues que no te pueda la agonía yo sé que tú quieres hacer un por mí pero hacer un 5% tampoco está mal vale y menos en los tiempos que corren pues qué manía de querer cogerlo todo todo para ti todo para ti pues pues el último de lo que lo gane otro bien entonces bueno el mercado está como está mañana tenemos una charla con la señorita bitcoin el el mocos y nuestro amigo y actor si veremos a ver qué vamos a ver qué tal cómo cómo funcionan esto es el pito en contra el dólar esto es en convierte una semana que lo tengo marcado por otros motivos mesos mínimos vale éter un éter un pues bueno la vela del día no es una vela fea del todo es más fea la de bitcoin para que no vamos a engañar y más feo como ha reaccionado bitcoin y ha reaccionado me gusta más como ha reaccionado etéreo también es algo a tener en cuenta con una vela en rojo también puede hacer esto vale pero bueno me gustaría que fuera un poquito más arribota si es posible poca cosa más de decir que hay que decir de tener el que haya cogido meter un bien abajo pues me alegro me alegro además nos estaba diciendo esta vela pero si si te vas justo al punto pues puede que te quedarte fuerte entonces compra un poquito más arriba igual que cuando vayas a vender vale si sabemos que tenemos aquí una posible zona de rebote para abajo pues vende un poquito antes el último creo que lo gané otros y encima tienes aquí una línea de 200 que puede ser que no pasemos después yo digo desde donde estamos ahora el tp1 qué porcentaje tenemos un 20% 21 vale pues con un 10% vamos más que listos es la pera limonera y luego ya veremos si el trading es el diferencial entre el precio de compra y el precio de venta vale yo digo siempre que prefieres ganar un 10% en etéreo a 1784 que le ganas 178 euros o ganar un 10% en etéreo a 4.000 que le ganas 400 euros te prefiero ganar un 10% a 400 euros lo que quiero decir entonces da igual al precio que lo compres o que lo vendas que se escape que se escapa no pasa nada vete de vacaciones vete a la playa descansa olvídate de las gistomonedas y cuando vuelvas vuelco con las pilas puestas eso es lo mejor que puedes hacer bien donde estamos a xs yo la estoy esperando en esa zona de soporte a ver si llega de momento fuerza para bajar tiene ya creo que hizo un primer toque una hora vale si ha hecho ni si no ha llegado del todo pero bueno en principio tiene pinta de querer seguir bajando vamos a ver yo si baja el soporte la compadre si no ya veré pero de momento creo que hay que esperarla hay que esperar un poquito porque ha salido muy disparada en tiempos de cosechas muy bien la subida en cuanto a volumen ahora está bajando un poco a poco es normal para que se va a mantener más o menos en esa zona excelente es excelente pero me gustaría cogerla puesto con un poquito de alguna garantía de llevarme algo porque de aquí para sacarle pues es que fijaros que es una barbaridad o sea un 19% solamente el cuerpo de esta vela pues creo que ya está bien así que bueno vamos a ver si la cogemos por ahí en cuanto a pares contra el dólar vamos a ver porcentajes de cambio fed que es la que se ha comportado de maravilla hoy en cuanto está pegada y la línea de 50 si cierras y por mañana puede irse atrás a atacar cosas más arriba los shorts que estaban bajando ayer hoy están empezando a subir vamos a ver pero bueno subir la subida es pequeñita eso está bien eso quiere decir que no se fían de que vaya a marcamos esta línea de tendencia a ver si hay un toque y se pierde se pierde ya sabemos lo que hay pero si aguanta puede ser no es muy bonito los los siguen a su ruido sube muy despacito no sé si vale para algo no vale para nada pero bueno pues no estoy manteniendo y subiendo poquito a poquito suave suavecito te cao te cao y que me voy a perder te cao en la zona de mínimos intentando recuperarse ahí como puede perdiendo esta zona antigua de soporte que marcamos en su momento donde hizo los rebotes que hizo está más abajo de esta zona con ese ahí pues puede todavía puede perder depende mucho del resto del mercado xmr bueno la unión europea diciendo que quiere banear las criptomonedas banear a ver cómo coño lo va a hacer banear las criptomonedas de privacidad eso es claro es porque como el único dinero seguro que hay es el del banco central europeo pues quieren cepillarse pues este tipo de criptomonedas que te respetan las monedas que te respetan y ellos hablan de privacidad y de dinero efectivo aunque sea digital no es una panda sinvergüenzas la lagarta y compañía pero bueno es lo que hay lo que nos toca sufrir doge sigue ahí igual en la línea que están muchas a punto de claudicar o de recuperarse vale una claudicación todavía importante por ejemplo vamos a ir por símbolos cardano está en un momento que para mí es interesante por la zona en la que está todavía puede hacer una claudicación vale en esta zona que tenemos aquí de mínimos pero está para mí está empezando a ponerse interesante para volver a comprar porque ya tenemos uno dos tres casi cuatro botecitos en cuatro horas y en una hora se ha estado arrastrando un montón pam 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 empieza a tocar empieza a tocar rebote mañana lo miraré con otros ojos mañana miraré con otros ojos pero creo que está empezando a poner interesante a tom tres cuartas de lo mismo la situación es muy similar toda esta zona que fue el soporte ahora le está actuando de resistencia en esa zona de máximos y bueno pues la zona de soporte de momento cada vez que ha tocado ha ido arriba ha tocado ha ido arriba está tocando vamos a ver si va arriba si esto se cumple se cumplirá posiblemente con todas las altcoins con muchas de las altcoins y más de este tipo de primer orden con lo cual pues bueno podremos tener algo de movimiento en el mercado que pueda ser interesante ya que si se ya lo hemos visto básica tensión toque en siguen lo mismo donde está abriete a jate de compañero que se ha ido donde te decía pues bueno pues tú mismo si tú quisiste comprar irte en largos porque si va tu demon y te lo había dicho no sé quién pues me parece muy bien pero ya ves que está donde te dije que iba a estar que para una vez que acierto también tampoco me voy a poner muchas muchas medallas así claudica bitcoin más abajo todas estas todas todas absolutamente todas tienen una segunda zona y se irán a ella por entre un 20 y un 40 por ciento más abajo ojo ojo que luego hay que recuperarlo vale que perder la mitad significa tener que recuperar un cien por cien y luego así vienen los latigazos no es que ha subido en 200 por ciento ya ya ves que lleva perdido no lleva perdido anteriormente cuidado con estas cosas vale en china lo suyo también teníamos fed que ha sido bueno la jefa dentro de su zona de soporte pues ahí está aguantándolo con mucha dignidad cava 636 dentro de lo malo no se está aportando nada mal esta es de las que mejor se están portando cuidadito apuntarla bien porque vamos a ponerla en verde de hecho porque se está aportando muy muy bien cava sorprendentemente bien al aire y crates fijaros el latigazo que ha metido hoy y cómo se ha recuperado o sea eso es que había dinerito por ahí para para coger los libros y caca crates pero bueno como nos lo regalan ahí en en librerí pues bienvenidos sean el ina estaba por ahí haciendo de las suyas pero no 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 da ni miedo link bueno pues link perdiendo esta zonita que teníamos aquí pues va por la siguiente ni más ni menos 11 725 que es algo intermedio aquí de este apoyo hasta irse a los 860 que se puede ir por aquello de una claudicación importante light coin también con las suyas que más tenemos por aquí matic que ha tenido un puntazo interesante para hacer futuros hoy veis pues hoy fijaros cómo ha hecho su 16 por ciento en futuro pues ha estado genial y bueno y en los futuros hasta muy bien qué tontería teníamos por aquí también solana tres cuartas de lo mismo vale no ha sido tan feroz pero otro futuro interesante un 922 que siga así a ver si mañana nos dan una alegría sushi que toda la que se está portando también bastante bien no ha subido tanto pero ha tenido un 7 y pico de mínimo en máximo para jugar con ella está bien tita está también en zona de bastante peligro porque es este mínimo que tenía aquí marcado no se nos viene a al mínimo 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 ya veremos a ver de caotl m bet está en la misma situación es que muchos están están en situaciones a punto de hacer una claudicación importante y sería un agujero interesante no os extrañe que haya una noche muy muy movida de hoy así que como pues una noche movida os voy a dejar tranquilos no voy a dar el muestro el coñazo que ya sé que soy un poquito pesado y si encima ya estoy demasiado tiempo más pesado todavía en martín vertido empieza a ser bastante feo en cuatro horas y nos puede mandar tú de gel bueno para nosotros es tú de gloria pero bueno yo sé que alguno es de tú de gel así que nada como digo siempre tener mucho cuidado invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe vaya ya se ha atascado y 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 Gracias por ver el video.